Comenzamos con el tema de la limpieza del sótano, que eso era un problema. Tenemos un sótano que se inunda por las napas, que en San Martín están muy altas. Entonces es nuestro primer desafío dentro de la obra poder resolver este problema de bombear el agua. Como es un sótano que estuvo deshabitado por muchísimo tiempo, mucha basura, mucha humedad. Tenemos que desinfectar toda esa zona y eso nos está llevando bastante trabajo. Una vez terminado el trabajo, vamos a poder comenzar con la obra de recuperación de la pileta del natatorio. Lo vamos a reciclar integralmente, todos los revestimientos, la pintura, el aire acondicionado. Pero hasta que no tengamos este subsuelo habilitado para poner los equipos que sostienen a todo el sistema de calefacción de la pileta, estamos en ese proceso. El trabajo en la pileta está encarado como un reciclado integral. Vamos a mantener la estética del lugar. Vamos a cambiar los revestimientos que están vetustos, los revestimientos de la pileta, los azulejos. Vamos a cerrar toda una gárgola perimetral que tiene, la vamos a tapar. Vamos a poner un piso atérmico que sea antideslizante. Vamos a hacer un friso de venecitas que garantice la higiene del lugar, que sea fácil para limpiar. Vamos a armar los vestuarios exclusivos que van a estar calefaccionados. Esa sería como la primera etapa de la obra. ¡Gracias! ¡Gracias!